Si por otra parte Servicio Social y Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit convoca a la comunidad universitaria a registrar y fijar su servicio social a partir del 29 de febrero el director de esta área administrativa de la Máxima Casa de Estudios nos habla más al respecto Se convoca alumnos universitarios a registrar y fijar su servicio social a partir del 1 al 29 de febrero del año en curso Así lo dio a conocer el director de Servicio Social y Prácticas Profesionales de nuestra Máxima Casa de Estudios Edgar González Sandoval, quien además señaló que a partir de esta nueva convocatoria de nivel central los alumnos que cumplieron el 70% de avance profesional pueden señalar la institución o dependencia que desean registrar En ese contexto, González Sandoval afirmó que se tendrán dos periodos al año para realizar este procedimiento Esta convocatoria tiene la idea de marcar dos periodos en el año, que este sería el primero, 2012-1 que es un periodo que se tiene marcado para poder registrar e iniciar el servicio social a partir del día de ahora hasta el día 29 del mismo mes, con la idea de que el alumno conozca de que vamos a manejarnos por periodos y que esto nos va a beneficiar tanto al alumno en la atención que debe de tener este procedimiento pero también nos va a beneficiar a nosotros como universitarios en el sentido de quienes manejamos administramos el servicio social a nivel central, central y en las unidades académicas que tenemos o en las áreas ya conformadas Asimismo, aseguró Edgar González, se trabaja en la posibilidad de generar sistemas en los que el alumno pueda realizar el proceso de registro al servicio social en línea beneficiando así la carga laboral Estamos abriendo el periodo prudente en lo que sería 2012-1, lo que podría ser enero-febrero para el registro y el segundo, 2012-2, a partir de junio y hasta agosto del mismo año que estamos cursando en este momento El director del servicio social manifestó que se estudia en la posibilidad de proponer al estudiante programas de servicio social enfocados a resolver problemas prioritarios de las comunidades tal y como lo marca el plan de desarrollo institucional El plan de desarrollo institucional que presentó nuestra actual administración a través del contador público Juan López Salazar y que tenemos que atender precisamente cuáles son los indicadores que se están mencionando ahí cuáles son los objetivos y las metas que se persiguen con el desarrollo del servicio social y uno de esos es el que acabo de mencionar o el más importante atender los problemas prioritarios que tiene la comunidad Nayarita o la región en la que estamos conformados como universitarios pero que también se puedan atender problemas al interior de nuestra universidad con nuestra población, con nuestros alumnos de preparatoria Con imágenes de Leonardo Medina, Fabiana Reola en edición reportó para nuestro tiempo Blanca Elena Díaz